Hola a todos, en esta manualidad vamos a utilizar cartón, como pueden ver, grande y vamos a utilizar también lo que es dos tubitos y ahora los cartoncitos los vamos a decorar aquí como ven con una tela de la que ustedes tengan y vamos a utilizar foaming y vamos a decorar todo, todo con tela y de ahí vamos a ir armando lo que es nuestro especiero, recipiente lo vamos a ir armando, aquí estos tubos yo los pinté en color rosa ustedes los pueden pintar el color de su preferencia y aquí yo lo voy a decorar espero que les guste mucho, a mi me gustan los girasoles y pues los voy a decorar de girasol espero que les guste mucho esta idea y si lo hacen que les salga bonito y mucho más mejor que a mi y a todos los que ya se suscriben a este canal muchas muchas gracias por apoyarme y a los que ya están de por si suscritos igual muchas gracias por seguir conmigo bendiciones para todos, bye bye